El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el martes en Kiev con el equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica que debe visitar la planta nuclear de Saporilla. La central está ocupada por las tropas rusas desde inicios de marzo y fue blanco de bombardeos de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Estoy muy agradecido hoy por la llegada de la misión del OIEA a Ucrania. Esta es probablemente una de las cuestiones de máxima prioridad con respecto a la seguridad de Ucrania y el mundo actual debido a la ocupación de nuestra planta de energía nuclear de Saporilla por parte de soldados rusos y el establecimiento de un alto riesgo de explosión potencial. La central nuclear de Saporilla es una de las cuatro que funcionan en Ucrania y la más grande de Europa con sus seis reactores dotados cada uno de una capacidad de mil megavatios. Zelensky pide que se regrese el control de la planta Ucrania. Desmilitarización inmediata de la estación, salida de todos los soldados de la Federación Rusa con todos los explosivos, todo tipo de armas, liberación de nuestra central y establecimiento de una zona desmilitarizada tanto dentro como fuera de la central nuclear de Saporilla y transferencia de la central bajo pleno control ucraniano. La semana pasada la central fue brevemente desconectada de la red eléctrica por primera vez en su historia, después de que varias líneas de suministro resultaran dañadas.